Bien Miquel, de costado que fácil golpea, pone la pelota muy lejos de derecha el campeón desde el 9, Miquel, entra en juego Asier, baja la pelota con fuerza, Titín recortando el bote, Aymar aparece, bien Titín, bien colocado Asier, eso lleva a Dinamita, Titín lanza la dejada, buen tanto, yo creo que la ha tirado, ¿no? Sí, para mí también, además con el gesto que ha hecho, me parecía que ha tirado, ¿no? A ver si lo vemos en la repetición, el primero se defiende con la izquierda, ahí está Asier explicándole a Aymar que quería buscar pared, pero que se le ha quedado un poquito en medio Y ha sido una dejada a la contra total, jugada muy difícil Y Aymar no se lo esperaba, creo que no se lo esperaba a nadie en el punto No, no, no sé, en la repetición me ha quedado alguna duda, ¿eh? Arriba, así que tanto para colorados que lo tenemos que anotar como de saque Esto significa el 4-6 Miquel que se acerca continuamente a donde Augusto, le anima, le habla Comunicación por lo menos hay Sí, además se lo está pidiendo pelota, está con ganas Saca Augusto, sale bien de pared, puede restar de derecha a Sier Tutín deja para Goñi Corta largo Aymar ha hecho Lo que haría cualquier pelotari de experiencia y listo No voy a intentar ni tocarla porque seguro que luego hay bronca, que si vuelta, que si no Y claro, él ha decidido, no le doy y no hay más remedio que dar vuelta, ¿no? La vuelta para mí es clara Sí, estamos viendo jugadas muchas veces de este estilo, que los jueces están interpretando de distinta manera, ¿eh? Sí, según su criterio, dice el reglamento, pero... Pues a que ese saque aymar tiene que entrar ahí Además conociendo un poco... Yo creo que a Sier, su bestia negra, bueno, de normal, de parejas, nunca juega de saquero, ¿no? Pero cuando le hemos visto siempre jugar del mano a mano, ahí ha estado su bestia negra, ¿no? En el saque y ahí cuando le meten en la izquierda... Porque a Sier juega una barbaridad en la mano, pero claro, si no restas... Sí, sí, en cada partido te meten 8, 10 saques, 11 saques, es muy difícil llegar a 22 5-6, segundo tanto de saque Ahí está Sier, perfecto, fíjate dónde pone la pelota Ya quisieran muchos zagueros haberle metido ese derechazo, ¿eh? Del 10 Hola, Izola, entra Titín de Sotamano Bien, a Sier, Titín deja pasar, pelota clara para Miquel Bien puesta, pared La ha enganchado, arriba, no, pero sí fuera Seis iguales Sí, luego ha ido a soltarle también Ya sabe que entregando, pues está ahí a gusto, pues esperando continuamente Ha intentado quitar la pelota y se le ha enganchado, ¿no? Ahí vemos perfectamente el derechazo de Miquel, ha sido un buen derechazo con dirección Mira, le ha soltado con todo, pero al final se le ha ido Ha estado dudando, ¿qué hago? En cuanto ha visto que tampoco iba demasiado pegada, ha soltado En el frontis ha sido buena, pero la pelota se ha ido abriendo hasta botar en las tablas Seis iguales Segunda igualada del partido La pelota lleva buena, ojo al bote Bien, Titín cortando Llega Aymar Grande el derechazo Impresionante Vaya derechazo que le ha dado Ahí vemos ahora perfectamente Que bien se planta ahora, era buena pelota, pero de todas formas hay que darle Le ha hecho botar la pelota prácticamente en el 7 y medio y ni opción a entrar ha tenido Hay algún conflicto ahí de gente que por lo visto no sabe comportarse Y la afición más habitual del frontón pues está pidiendo a los encarados del frontón que les desalojen Que no pueden ver el partido Sí, lo que hemos comentado antes, hoy viene gente joven Gente diferente Gente que no es habitual en los frontones Están pidiendo que o se comportan o se van de ahí La suerte que siempre hemos tenido en el frontón Es el comportamiento Ese pelota lleva ahora Miquel Se le va Error ahora Gordo Pero la pelota que le han puesto ahí arrimada en el 8 Pelota cayendo Pero la ha llevado Ha sacado, pero muy bien ha sacado Metiendo cintura Mira, ahí como se le cae Y del 9 Y luego Aymar ha querido terminar Ya le había engañado a Augusto Pero se le ha ido por mucho afuera la pelota Pero bueno No ha ido La sangre al río Como se dice Y bueno No, pero no terminan de apaciguarse Porque yo creo que van bien puestos Sí, es un día especial Un día donde Será complicado Pero bueno Yo creo que ellos también Se dan cuenta que el resto del frontón les mira Esto es un sitio Tú crees que se dan cuenta Sí, sí Se les ve un poco más calmaditos ahora Cuando ves que todo el resto del mundo Te está mirando Y te das cuenta de que No estás actuando ya Es como una recriminación ya Resta Asier 8-6 en el marcador Titín Despeja esa pelota Que se podía complicar Por el bote bajo Miquel Boñi Asier en el 6 Una escapada Titín la recoge como puede Golpea hasta el 7 Se le ha ido ahora Así que noveno tanto para Azules 9-6 Sí, pero un 6-2 creo que estábamos Han estado 6-2 ganando Un 9-6 Y hasta el momento Me está gustando mucho Cómo está jugando Miquel Goñi Con una solvencia y una Han empezado mejor Los Olaizola hermanos Muy serios Pero ahora se están liando un poquito Ante el juego sólido De la pareja azul Saca Titín Y está entrando muy poco el juego Titín En estos momentos Presta de aire Gancho Va a llegar Aymar Enorme Qué fácil La Aizola primero La Aizola primero Que ha estado en julio Un par de semanas de vacaciones Y otro que ha jugado solo dos partidos Así en julio Ha ganado los dos Eso sí Pero ha estado unos días de vacaciones Arriba La ha enganchado en exceso Y se le ha ido Al colchón superior En este frontis Que es un poco traidor Porque finaliza antes Que era para izquierda Por arriba Ahí está Mete muy bien la pelota a la mano Demasiado bien Y se le va a las nubes 9-6 No, 10 ahora, ¿no? 10-6 10-6 Efectivamente Recuerden amigos Pueden apostar por rojo O por azul Ahí está El número para los mensajes De los móviles 51-55 Y también los números Para teléfono fijo Ustedes Ustedes Pueden Jugar Si es que les apetecen Estas cosas Otro tanto de saque Porque no acierta Aymar En el intento De restar De sotamano Si, además Augusto Lo que está haciendo Es bombear mucho la pelota Intentar buscar la pared Y bueno Hay de sotamano De derecha Esas pelotas Que vienen tan de arriba O las cazas muy bien O pasa lo que le ha pasado a Aymar Que se te cae Viene la pelota muy pesada Saca Titín Ya, como ha puesto Pasa Pasa Pero Con tal bombeo Que dificulta muchísimo La entrada de Aymar Para entrar de volea Estás muy atrás Para entrar de sotamano Es muy difícil Y con esa altura Si consigue pasar Aymar Y luego Como en esta ocasión Porque ha sido pasa Pero le busca la mano izquierda A Sier Pues ya empieza Dominando el tanto Está sacando Con muchísima altura Efectivamente Está aprovechando muy bien Todos los límites Titín Bueno, ese es su típico saque No ha sido nunca Un saque violento Sino todo lo contrario Ahora resta bien De sotamano Aymar Miquel Goñi Bien colocado En el siete Golpeando sin ningún problema A Sier Un poquito preso Contra Pared Goñi baja la pelota Muy bien Así es Titín Y tanto de Titín Está dominando el partido Absolutamente Miquel Goñi Está haciendo mucho daño De derecha Está tocando bien la pelota A veces son pelotazos Mira ahora también Ahí Corta en largo Busca a la izquierda De a Sier Y luego Titín Ya cuando pilla En esas distancias Pues es letal Y están haciendo Una pareja Muy consistente Y no sé Yo a Miquel Goñi Igual le decía Que se lo pensara Sí Este es el nivel Que puede lucir Resta Sier Buen resto Ahora Entra Titín A pesar de la cercanía De para izquierda Golpea Aymar Siete y medio Goñi Así era la Izola de Zurda Goñi en el 8 O la Izola primero Golpeando bien de derecha Siete y medio Goñi Entra en juego Aymar Titín Paradita preciosa Va a llegar Aymar Y rodilla en tierra Pone la pelota en el siete y medio Muy bien Miquel O la Izola primero Ese no es el sitio Ese no es el sitio Pero ahora han tenido fortuna Los fraternos Porque el gancho de Titín Se ha ido a la chapa Sí Si no era un gancho magnífico Pero si le vas a cortar Le tienes que cortar a los pies Sí Si no entra en esa distancia Como me ha pasado ahora Empieza a bajarle la pelota Y en ese momento Ha marcado muy bien Pero ha sonado La chismosa ha sonado A ver si tenemos suerte Y en la feria Vemos buenos partidos Y el público asiste Como ha asistido hoy Sí, sí, sí Bien, estamos viendo Al público Ahí estamos viendo algunos lances De lo sucedido hasta ahora En este partido En el que ganan con esta ventaja De cinco tantos Los pelotarios de Aspet y Tinigoni Han comenzado 6-2 Ganando la Izola hermanos Se han escapado después En una atacada De diez tantos Seguiditos consecutivos Titín y Goñi 12-6 Ahora 7-12 Hace cinco años En el frontón Atano tercero Sucedió algo parecido Pero En los primeros cinco minutos Se colocaron 8-0 Sí, se rompió el partido Sí, ahí se rompió el partido Luego aguantaron bien Los cuatro Haciendo cosas notables Pero esa diferencia inicial Prácticamente fue la que se mantuvo Al final 22-13 Se acercaron Olaizola hermanos 12-17 Con un magnífico final De Titín En el partido 22-13 Vamos a ver Qué es lo que sucede hoy Va a sacar Aymar Olaizola Saca Aymar Resta de volea Corre Titín Llega Golpea atrás Volea de Mike La Buena Llega en gran esfuerzo El campeón Goñi segundo Masier Y se va arriba Ese último pelotazo De Mike Goñi 8-12 Pero a este pocas pelotas Se le van abajo Sí, casi todas las que pierde Son arriba Y no es mala señal Que no llega Y tal Por eso no es Saca Aymar Stagoni Se cae No llega 9-12 Yo creo que es el primer tanto Para Aymar De saque ¿No? Sí Creo que sí Aymar también ha optado Por el mismo estilo Por el mismo estilo de saque ahora Han visto que Ambos hacen daño Tanto Titín como Aymar Bombeando la pelota Evitando un poco a Titín Y si entra también pues Ya desde el 6 Desde esas zonas de volea También es Muy difícil quitar la pelota Como en esta ocasión Abajo Esa postura que Maneja muy bien Es tan innata para el campeón La que se equivoca tan poquísimas veces Pues hoy No ha acertado Marca perfectamente ahí Además suele aprovechar Todo el espacio del que dispone Ajustando mucho la pelota En las dos chapas Pero ahora se le ha ido abajo Así que esto significa El decimotercer tanto Sí pero También muchas veces La presión que te crea Titín Te hace Quizás Coger riesgos Que igual En otro tipo de partidos No los coges ¿No? Y Ahora también a gusto Ahí estaba encima de la pelota Y Hay que esconderle Ha sacado Titín Arrestado a Sier Golpea a Miquel Goñi De izquierda Con elegancia A Sier Olaizola La golea Hace que la pelota Quede servida Para Aymar Vamos a ver Titín Deja pasar Goñi A Sier Bien Buen pelotazo A pared Buen pelotazo Ya se veía Que la pelota Iba muy tocada En el suelo ha tirado En el suelo ha andado mucho Y con la dirección que le ha dado Ha sido un magnífico pelotazo Este suelo es muy peligroso Cuando la pelota va así Tocada 10-13 Buen pelotazo de Asir Lo vemos otra vez Aquí no acierta del todo Miquel Aymar deja con buen criterio Mete cintura A pesar de que quedaba el bote un pelín corto Y fíjate como le puede ahí Le atropella incluso un poco Va a sacar Goñi Y pasa Dice el juez No entiendo Lo que no entiendo es como no hay Un servicio de seguridad Un servicio de seguridad Una diligencia mucho más rápida Porque solamente hay un señor Que está dando verdaderos problemas Algo así como 100 espectadores Y por fin sale alguien de control Pero después de media hora No puedo entender Ahí va Llega Titín Aymar se defiende Volea de Titín Asir Bien de zurda Un chico que no es capaz Ni de estar de pie Pero que estaba incomodando Realmente a mucha gente Ahí está el tanto de Titín Jugando con eficacia Y conciencia Y hay muchos espectadores Que se están perdiendo el espectáculo Vamos a ver si ahora viene la calma A uno ya lo han llevado Al otro parece que les cuesta más Sí No sé si es bueno sacarles Porque cuando las vean en casa A lo mejor no los tenemos que sacar Porque les ven en casa Y qué vergüenza En fin Tanto de azules Esto significa Una ventaja de cuatro tantos Favorable a la pareja de Aspe Formada por Titín Tercero Y Miquel Goñi Sigue encantando a Celedón Joaquín Pero así con buen humor Sin incomodar al resto del personal Tampoco estamos muy habituados A cánticos y estas cosas Bueno pero eso está bien Ojalá nos habituemos Quitando un poco las finales Y cosas de estas Eso está bien Es lo que estaba sucediendo ahí En esa sexta o séptima fila Al par del cuadro tres Que había casi un centenar de espectadores Que no podían meter partido Bien No hay sitio para todos En esta zona Delante de nosotros Está el área técnica Y ahí quieren Los pelotaris En fin Todos Tener su sitio No sé si Titín Que ha querido hacer Qué raro Que se equivoque En una jugada Como esta Titín De todas formas Un dato interesante Respecto a Miquel Goñi Corría Porque Él ha visto Que esa pelota Podía salir Como quería Del frontis Y que a lo mejor Titín No iba a poder entrar Fíjate Aquí Sale Levantándose un poquito Sí Lo prudente Era dejar pasar Estaba Miquel Goñi Que Miquel estaba corriendo Ahí ya El caso es que no ha hecho Lo más prudente Así que 11-14 Pues así Saca Baizala Viendo el partido Agudita hacia adentro Le va buena Golpea A Sier Se le escapa un poquito Bodea de Titín Bien Aymar Calma Miquel Goñi Y qué viene Y se le cae a Sier Problemas Ahí siempre hay problemas La ha cruzado Muy bien Miquel Pero Miquel ha estado Encima todo el rato Piciéndole pelota Y en general El partido Me está gustando Más Cómo están jugando Los zagueros Que los delanteros Ni Titín Ni Aymar Están Los dos demasiado Acertados Y bueno Ahí pues bueno A Sier Pues Las dificultades De siempre Con la mirada Ya nos estaba diciendo De que tengo problemas Aquí Y efectivamente Así ha sido Se toman un respiro Titín Ni Miquel Goñi Esperan en la cancha Los hermanos Hola y sola Estamos viendo Cosas raras Hoy en el frontón Un fotógrafo Que corre descalzo Por la contracancha Yo creo que El calor Nos afecta a todos Sí En fin Pues no iba Precisamente con Con zapato Demasiado pesado Iba con unas sandalias Muy livianas Pero mira Quería que habláramos De él Ya lo ha conseguido Ahí está Titín Lanzándose en carrera Y sacando Bajo la atenta Mirada de Ogueta A Sier Ahora engancha Ese hermoso Derechazo Tanto de A Sier 12-15 A Sier Cuando todo Le da de derecha Y eso Está Está sujetando bien Peloteando bien Esas pequeñas lagunas Ahí Que se le crean Cuando la pelota Le viene a la zurda Pero lo demás El derechazo ha sido una maravilla Fíjate Velocidad y dirección Sí Aymar espera Que Miquel Goñi Le devuelva la pelota Miquel Goñi La pone ahora En manos del campeón Que se lanza En carrera 12-15 Saca Aymar Olaizola Le evita a Titín Pero os pasa Le ha evitado por eso a Titín Seguro que entra Aunque sea de cabeza Esas que van muy cruzadas Titín Suele tender a no entrar Porque sabe que Si toca pared izquierda Antes que suelo Pues va a ser Relativamente cómodo Paso severo Resta velocidad A la pelota Y pues sale ya Para meter la derecha 12-15 Saca Olaizola Segundo Entra Titín De volea Pelota para Sier No cierta del todo Viene corriendo Goñi Cruza bien A Sier Con calma Pelota clara Para Goñi De derecha Sier Desde el 9 Muy bien Goñi en el 6 Entra Aymar abriendo Titín en el 4 Levanta perfectamente Miqueando ahí Aymar Un esordazo de Miquel A Sier Cruza Goñi A Sier Otra vez Entra Titín Aunque la pelota Venga rápida Engancha Llega Aymar Goñi A Sier En tanto Este bien jugado Participación de los 4 Olaizola Segundo Entra Titín Insiste Aymar Ahora le abre un poquito Por la derecha A Sier Con gancho a la chapa Fíjate desde donde ha entrado Desde una distancia muy En todo el tanto Ha estado entrando muy atrás Quitando trabajo a Miquel Pero claro Hacer daño a un delantero Como lo hizo la Sier Es muy complicado Es casi imposible Desde esa distancia Entrando en el 4 Clavarle un tanto a Aymar Es prácticamente imposible Se mueve rápido en la cancha Está bien colocado Vamos a saludar A otro ilustre Vitoriano Como es El gran Juan Noyarzabal Juanito Estás con él Juan Carlos Estoy con Juanito Que hoy se tiene que multiplicar Hay múltiples tareas Me imagino En un día como el de hoy Para ti Efectivamente He estado ahora Retrasmitiendo Bueno Colaborando ahí En la bajada De acelerón En la ETV Y Bueno ya que estaba tan cerquita De aquí del frontón Pues me he acercado Pues por la Primero para ver Cómo se encuentra Miquel Que yo creo que lo está Haciendo muy bien He estado fuera Mucho tiempo ahora Y no me he enterado Prácticamente de cómo Me he comandado Porque ya me decían Que estaba jugando Bastante bien Que había bajado kilos Y por supuesto Para verle a Aymar Es un gran seguidor De Aymar También de A7 Pero sobre todo De Aymar Nada disfrutando De este partido Que cuanto menos Curioso Cuatro delanteros Yo creo que Es un acierto Poner un cartel así Tan bonito Para que se vea Algo diferente Distinto Al menos el público Y la afición Están respondiendo Con mucho ánimo Que de vez en cuando Es bonito también En el frontón Si se pasa más calor Aquí que encerrado En una isla Bueno primero Decirte que algo Ha ocurrido aquí Porque teniendo en cuenta Que a las 7 de la tarde Comenzaba este partido El frontón está totalmente lleno Y algo Algo de culpa Podrá tener seguramente Miquel Y el propio partido Y sobre todo también El planteamiento Que han hecho Con meter cuatro delanteros Y luego por otra parte Pues efectivamente Con estos calores Que estamos teniendo En Gasteiz Pues la verdad Es que hace Un bochorno Aquí adentro Tremendo Parece una sauna Y lógicamente No es lo mismo Que lo que nos está pasando Ahora en la isla En el concurso De supervivientes Ahí sudábamos De otra manera Pero aquí De luego Muchísima humedad Y muchísimo calor No te digo nada Para ellos Para los propios jugadores Tendrán que andar Con mucho cuidado Con la hidratación Venga Juanito Que disfrutes Con todo Con el partido Y con las fiestas De tu club Se acercan Los sola y sola Creo Que a un tanto 14-15 Miramos por si acaso El marcador Del recinto Que es el oficial No vaya a ser Que nos hayamos equivocado Es difícil Que se equivoque Nuestro equipo De realización Ya es más fácil Que me equivoque yo Así que por si acaso Hay que mirar Continuamente Al marcador oficial 14-15 Ha sacado Aymar Tanto de saque 15 iguales La primera igualada Se producía En el cartón Dos Dos iguales La segunda En el seis Seis iguales Se han escapado Hasta en 12-6 Azules Desde entonces No hemos tenido Equilibrio En el marcador Ahora Vuelve el empate Ahora vuelve la igualada A 15 Saca Aymar Ahora Ahora otra vez Joaquín Sí Ahora otra vez El dinero Ha cambiado Bien así Era atento Y Se le cae A Mikel Goñi Lo que ha intentado Era muy difícil La pelota Venía baja Pero venía bastante rápida Y soltar ahí Abrazo extendido Complicado ¿No? Corres muchos riesgos Si mete la pelota Pues sí Queda un pelotazo Brillante Espectacular Pero Se queja a Mikel Hay de la cercanía De Asier Pero ahí no podía Desaparecer No, no, no Ahí no ha habido Para mí Ningún problema De que le haya molestado Ni ninguna cosa Por el estilo 16-15 Llega buena Ojo al bote Asier Cruzando mucho No va mal No va mal Tanto de Asier Qué bien ha golpeado ahora Sí Le ha dado A dos metros de la chapa Le ha dado Pero la pelota ha ido Como una bala Ha ido Ha tocado pared Ni ha tenido Ni le ha dado tiempo A ponerse Se ha despreocupado Un poco De buscar el rebote Y ha ido A hacer daño Y ahí se hace daño En esa distancia Si se pega a la pelota Como le pega Y además todos sabemos El poder que tiene Asier 17-15 Ahí fíjate Dónde le da Le da Muy bajo Pero la dirección De la pelota Y cómo ha andado En el suelo Indica Saca Aymar Sí La velocidad que sale En el suelo Indica un poco La traya que le haga Abajo Aymar Ha llegado Bastante cómodo Cómodo Es imposible llegar Pero muy abajo Cuando ha sacado Y te han restado de aire Cómodo no llegas Pero efectivamente Es lo que hay que hacer Porque sabes que el contrario Está muy fuera de sitio Pero el ángulo Que tenía Era muy bajo La pelota al final Se le ha caído abajo Bien Muy abajo Y ya La distancia Al estar tan cerca Del frontis 16-17 Ha sido un partido Movido Un partido Un partido Bueno Para la gente Entretenido Un partido Que por lo menos Hace aflorar Pasiones Y emociones Que no deja Indiferente a nadie Lo cual Pues No siempre se consigue Es muy difícil Muchas veces El público Está muy pendiente De todo lo que sucede Ahora el juez Pedía Por indicación De algún pelotari Que allí donde se ha tenido Que lanzar dos veces Al suelo Miquel Pasaran la Mopa Y en ello está Ese Diligente Muchacho Diligente Y sonriente Está contento Bueno Además la gente Le aplaude Mira estos Caras conocidas Estos chavales De Pamplona Serios Seguidores De Osasuna Pero también De la pelota Está claro Se puede ser De aún más cosas Saca Titín Ahí va Miquel Goni Se le escapa un poco Pero golpea con fuerza Muy bien a Sier Ahora Goni De izquierda Gran zurdazo De Miquel Le pide Calma Aymar Titín Buen gancho Llega Aymar Corre a bote A Sier Ya está plantado Buen zurdazo Insiste Titín Llega Sier En carrera En derechazo Ahora De Olayzola Está cuajando Una segunda parte Formidable Muy bien está jugando Está sujetando La pareja Aymar Tiene que entrar Porque la pelota Se pegaba Está sujetando Y Tiene pelota clara Y Terminando Al buen punto También Que le está costando Entrar mucho En juego Es Aymar Y cuando ha entrado También Sin demasiado Acierto Entra Titín Desde lejos Aymar Le busca Buen sotamano De Augusto Problemas Para Sierra Buena Pero fuera Y a la madera Efectivamente Se ha ido abriendo Así que Diecisiete Iguales Más No podíamos pedir Bueno pedir Siempre se puede pedir más Yo la verdad es que Más de lo disfrutado No esperaba Creo que podemos estar Muy satisfechos Del partido Que estamos viendo Está siendo un partido Igualado Al marcador Que siempre es importante Y en cuanto al juego También Pues No estoy de acuerdo Contigo Sinceramente Yo también Esperaba menos Y estamos viendo Y para mí Están siendo Los mejores Los dos zagueros En los que en teoría Hablábamos De que Podrán aguantar Tirarán Restarán Ellos su trabajo Están cumpliendo Perfectamente Ahí está La figura De Cesimari Palazzo Que les mira Pues entre sorprendido Y Y autoritario A ver ¿Qué me hacéis hoy? No, seguro que hoy también Estará viendo Y estará contento Resta Aymar Abre bien de zurda Titín Llega Aymar Y toca la pelota Además Golpea Aymar Se está quejando Goñi Continuamente Pero ahí el que ha engañado Ha sido Titín ¿No? Sí Goñi Goñi en el siete y medio Sale Aymar Al seis Con altura Cruzando mucho Evitando a Titín Dando trabajo A Miquel Olaizola Segundo Otra vez No golpea bien Una hora Bolea de Titín Aymar un poquito Atropellado Titín Aymar Aymar Asier Baja la pelota con fuerza Bien Aymar Titín Olaizola Segundo Pone la pelota Muy lejos Muy lejos Muy lejos Bien Miquel Insiste Aymar Aguanta Goñi Enorme este tanto Se lo están poniendo duro en esto Ya lo creo Baja la pelota Titín de Sotamano Asier está haciendo un trabajo formidable Deja la pelota Aymar para su hermano Grande rechazo otra vez De Asier Magnífico Qué tanto de Asier No llega No llega Qué gran tanto de Olaizola Primero Un tanto Muy bueno el de Asier Qué pelotazos Y continuo Ha sido un bombardeo continuo Y además Mandándole a su hermano Y diciéndole Estate quieto Que yo le doy más que tú Y el último derechazo Ha sido Ha sido De enmarcar Entra y busca Nota en el 5 Como ha gozado Y qué dirección Le ha dado Magnífico el derechazo Y meritorio El trabajo que ha hecho Miquel Goñi también Porque ha estado Le han hecho sudar Esta vez Ha trabajado una barbaridad Y tiene mucho mérito el que trabaja Pero el que hace trabajar Más todavía Eso siempre he dicho yo 18-17 Saca Olaizola Segundo Resta de volea Tití No llega Aymar A Sier Con efecto Se equivoca Ahora Sier Y vamos a ver Si lo corrige Parece que sí Sí, ya lo ha correcido Ya Menudo sitio Miquel Goñi Olaizola primero Entra en juego Augusto Volea larga Un poco incómodo Ahí ahora Miquel Se le escapa A buena Llega Sier Titín baja la pelota de volea Aymar hace lo que puede Amaga Golpea bien Gran derechazo de Miquel Vamos a ver a Sier No puede Le ha dado Es que la pelota Muchas veces No es cuestión De que vaya a rebote Le ha tocado a la pelota Lo que hablamos Tocar la pelota Y la pelota Se le ha montado Al final se le ha venido Encima Ha botado ahí En un 6 y medio Y en el 10 la pelota Ni todo le ha venido al cuerpo Este es el detalle Que en ese momento Ha protestado Miquel Pero no tenía sentido Tampoco esta vez la protesta Es lo que le ha indicado Después a Sier Y ha reconocido Miquel Que sí, que sí Que el que les ha metido En ese lío Ha sido Titín Y mira como le pasa La pelota Se ha equivocado A Sier Ha dudado un pelín Si ir de aire Ha estado pensando Quedarse ahí Plantado en el 7 Pero Y ahora le dice Joder, ¿qué quieres? Como diciendo Si me amaga Que va a cortar Yo tengo que buscar Posiciones delante Exacto Él va a cubrir el choco Hay casi Hay cuatro Pesos pesados No hay sitio Hay mucha circulación Sí Tráfico pesado Eso es Tráfico pesado 18 iguales El partido está precioso Juan Carlos González Disfruta Disfruta Y suda un poquito Porque También el tráfico En los pasillos De Logueta Está complicado Tráfico tan pesado Que cuando hemos subido A hablar con Juanito Y Arzabal Las 5 o 6 escaleras Nos han hecho sudar De lo lindo Me preguntaba Juanito Parece que ha subido Un 8.000 No es eso En ese anterior Tanto Que ha sido tan peloteado Ha habido 38 Pelotazos a buena Andaremos ahora Cerca de los 340 Lo cual Con esta temperatura Yo creo que está muy bien Los corredores de apuestas Que tienen ahora Un pequeño lío Cada uno va un poquito Por su lado Se consultan Vamos a ver 18 iguales Miran al marcador Saca Titín Resta Imar Entra Titín Paradita Preciosa 19-18 Es el peligro Cuando entras de volea Si no le echas la pelota A los pies Le sale la pelota clara Aunque la hayas gozado bien Y luego es imposible Es que vienes corriendo del 6 Y es muy difícil Acertar Si aciertas Y la pelota va al lado que corres Y aún y todo es muy difícil Desde esa distancia Ya si Si te hace la jugada La contra Es imposible 19-18 Saca Titín Nos pasa Tanto 20-18 Yo creo que es El cuarto tanto de saque Si no me equivoco 18 iguales Vamos a repasar los números Juan Carlos Atiende a su ordenador Desde el centro de datos De frontón En Telecinco Números del partido Hasta ahora Juan Carlos Te decía que dos tantos de saque para Aymar Cuatro para Titín 348 Ya 349 a buena Gracias Juan Carlos Voy a pasar a dominar Porque se le había rimado a Titín Bolea ahora de Titín Despeja y de qué manera El campeón manomanista A buena Miquel Ojo al bote Se pega Abre Aymar Bien colocado Titín Bolea Suave Llega Titín Dos paredes Llega Titín Golpea tras Aymar Allí está Miquel Enorme Qué defensa De ambos Solo de Titín De todos De todos Gran tanto de todos Qué pelotas ha llevado a gusto Sí Gran derechazo ahora de Aymar Muy bueno Enorme Miquel Están jugando una barbaridad Ahora eh Titín Llega Aymar Y tanto No, no le ha pasado nada La pelota Hacía tiempo que le ha pasado ya No sé para qué se ha tirado Porque no ha hecho más que ponerse En evidente riesgo Pero ha sido un tanto magnífico eh Muy buen tanto Merece la pena verlo eh Titín baja ahí Le llega a los pies Y ya ahí cuando cruza ya Ahí ha ido a buscar el pique Pero aún si hay toda la pelota complicada eh Y ahí le ha complicado Se ha quedado largo Le ha venido a los pies Y luego Aymar ha cruzado Pero es que Tenía que cruzar eh Estaba ahí Miquel Goñi eh Cubriendo el ancho eh Si no cruza bien y toca la pelota Ahí estaba Ahí estaba Lo que no tenía que haber hecho era Miquel tirarse Pero bueno Hay que darle un poco de espectacularidad Parece que se zambullía ahí en la piscina de Lizondo ¿no? Qué pelota se ha llevado aquí Este ha sido el tramo realmente admirable Y ahí también Luego Miquel Goñi como corre Ya está Miquel colocado Porque se había abierto para defender el ancho Y no entrega la pelota Luego se planta y goza Mete bien la pelota a la mano Ha hecho botar la pelota en el cuarto Increíble el tanto Tenía anotado aquel 4-2 Y O'Kin ya no nos acordamos Hemos visto tantas cosas buenas Atractivas, especiales Admirables, extraordinarias Que se nos olvidan ya las de la primera decena Pero habíamos anotado el 4-2 Como el mejor tanto del partido Nos vamos a quedar de momento con este 19-20 Porque queda más fresca la armuria Y para el tanto con energía especial También teníamos anotado aquel 7-6 Un pelotazo increíble de Miquel de derecha hasta el rebote Pero como ha habido golpes en los que se han fajado Como en un combate de pesos pesados Asier y Miquel En el que ha supuesto el 18-17 para Colorado Creo que me voy a quedar con ese Aquel que ha finalizado después con un gran derechazo Pero han estado tan bien los dos No solamente Asier Sino también el otro zaguero Miquel Goñi Que creo que el honor se lo va a llevar ese decimoctavo tanto de Colorado Luego lo vemos porque vaya usted a saber A lo mejor ocurren cosas todavía mejores Pues es difícil, ¿eh? Es muy complicado Es difícil Yo creo que podemos estar muy contentos Se acercan colorados a Azules Saca Aymar con altura Arresta Titín Ahí va Asier Gran derechazo con mucha pareja Eso va a facilitar un poco el resto Bien Miquel Olaizola segundo Golpeando atrás Goñi en el 9 Aguanta bien Miquel Miquel Se le ha montado un poquito la pelota a Aymar Y ahí está el sotamano Menudo recadito de Titín para Asier Busca el gancho No puede entrar Miquel Ojo que la pelota ahí estira Golea de Titín Se le pega La saca como puede Bien Asier Bien colocado sobre todo Se queda a mitad camino Llega Aymar Golea de Titín Asier de izquierda Qué cosas también en este tanto Qué cosas en este tanto Se le vuelve a pegar Aymar En largo ahora No Buen tanto de Titín Gran tanto de Titín Ha hecho un gran tanto Pero Asier Se le está quejando a su hermano Le ha dicho Esa pelota que ha salido para atrás ¿A qué ha salido? Ya te he pedido Y si la repetición lo vemos Se verá perfectamente Javier está colocado ya Ahí ya le mete en largo Y mira Ya ha salido a Asier Y luego le ha dicho Al finalizar el tanto Fíjate como machaca Hay en corto Para que no pueda llegar Asier Aprovechando que estaba abierto Aymar Buen tanto de Titín Como otros que ha firmado Por ejemplo El primero de azules El 1-2 Que ha sido precioso Primero un gancho abierto Luego una dejada en el choco O aquel Que ha venido En esa tremenda remontada Que han hecho Perdían 6-2 azules Se han colocado 12-6 Diez tantos consecutivos De la pareja de Aspe Ahí ha estado también Brillantísimo Titín Y ahora vuelve a estarlo Bueno yo creo que ha firmado Un gran partido Prácticamente desde el principio Los cuatro Están haciendo un gran papel Ya decíamos antes Que yo esperaba bastante menos Así que ¿Qué voy a decir ahora? Ahora digo que estoy encantado Y espero que suceda lo mismo Con todos ustedes Seguro que los televidentes Están también tan a gusto Como los otros Y merecía la pena venir hoy A ver el partido Ya lo creo A pesar de que alguno Prefiriera la playa 21-19 Dos tantos Arriba la pareja Azul La formada por Titín Y Miquel Goñi Va a sacar Último saque de Augusto Típico saque de Titín Muy bien veado Resta de derecha Ahí, 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 ahí Arriba Se acabó el partido 22-19 Victoria de Titín De Miquel Goñi Vamos rápidamente con Juan Carlos Tenemos una publicidad pendiente Pero vamos rápidamente a pie de cancha Con Juan Carlos Con los dos Hoy zagueros Con los dos zagueros Al principio del partido Entrevistábamos a los dos delanteros Pensando A los dos delanteros De hoy, vamos Pensando que iban a ser las estrellas Y mira por dónde han sido los zagueros Hoy las estrellas de este partido Bueno, la verdad es que Tanto de Ayer como yo Creo que hemos jugado Bastante, ¿no? Bueno, Ayer quizás Ha acusado al principio un poquito De izquierda Se han escapado a unas Y Augusto ha sacado muy bien Y bueno, yo a principio de derecha He andado bien Luego se me ha hinchado la mano Y no gozaba con Yo creo que había mucho calor Y para jugar pelota Era mal día hoy, ¿no? Y bueno, yo creo que Un 22-6-9 Pues yo creo que Para la gente que ha venido Yo creo que Que bien, ¿no? Bonito, ¿no? Siempre hemos oído A los zagueros decir Que Logueta Tira mucho atrás Que es muy pesado Es así, Miquel Sí, sí, sin duda Pesa mucho la pelota atrás Y bueno, la verdad es que Como se puede, ¿no? Quitar de aquí atrás Pues es muy difícil Y más a Aymar y a Augusto, ¿no? Yo creo que Augusto ha hecho Un gran partido Me ha quitado mucha pelota Y bueno, quizás Aymar ha andado un poquito más Más a remolque Pero bueno, yo creo que En general yo Le daría un 8 a partido Venga, muchas gracias, Miquel Vamos a buscar rápidamente A Sier Que ha jugado un partidazo A Sier hoy A pesar de estar en una posición Que no es natural Bueno, quitando unas pelotas Que he fallado Bastante fácil esto Bueno Al principio Sí, yo creo que Me ha moldado bastante bien Además, este frontón de Vitoria Pues es muy rápido Y difícil de jugar, ¿no? Bueno, esa derecha La hemos visto con un brillo Que han sentado bien las vacaciones Bueno, al parecer sí La verdad es que Algunos pelotazos ya le he dado bien Tampoco he ido mucho a soltarle He jugado con bastante miedo Pero bueno Bastante contento ¿Ganas de volver a probar de zaguero? ¿Se te han quitado? No, hombre Lo que está claro es que Bueno, la posición de zaguero Es un sitio Pues muy difícil de jugar Hay que hacer mucha buena Y darle, ¿no? Y bueno La verdad es que nosotros Quizás estamos bien acostumbrados Yo pienso que De momento estoy mejor adelante Pero si me ponen de nuevo Pues jugaré a gusto Venga, darme una nota buena Bien, Juan Carlos Gracias Vamos rápidamente A por esos 52 segundos de publicidad Enseguida estamos de nuevo Con todos ustedes Objetivo cumplido Joaquín Errasti Hemos venido a divertirnos Y a tratar de divertir A nuestros fieles En este primer sábado de agosto Ha comenzado la feria De la Virgen Blanca Con muy buen pie Vamos a desear Gran afluencia de público Vamos a desear este nivel De juego Y de seguimiento Por parte de los aficionados Para toda la semana Para toda la feria De la Virgen Blanca Bien, vamos a meternos en harina Para tratar de resumir Lo que ha sucedido En este partido Tan especial Y tan extraordinario Por dos factores Extraordinario Porque es poco ordinario Poco habitual Y también Porque hemos tenido momentos De gran brillantez Y de gran calidad Vamos con el tanto En el que se ha visto Una energía muy especial En este caso En los cuatro delanteros Dos de ellos Hoy jugaban de zagueros Vean ustedes Qué bien Se han arreglado Tanto a Siero Laizola Como a Mikel Goñi A lo largo Yo diría que De todo el partido Han cometido errores Claro no Pero vamos a ver Este décimo octavo Después de conseguir La igualada A 17 Han roto esta igualada Colorados Ahí entra Sier Aquí hemos visto Al mejor Sier Yo creo en este tramo Yo creo que La segunda parte A partir del tanto 10 11 12 Por ahí A Sier Ha cuajado Un gran partido Apenas ha fallado Quitando creo Recuerdo algún saque Y además Le ha atizado A la pelota Fíjate que Derechazo aquí Lo estamos viendo Desde esa Zaga Y no puede Llevar la pelota Buena Mikel Goñi Una jugada Con una energía Muy especial Vamos a ver Los datos Que nos ha dejado El partido No ha sido Un partido largo Pero sí Muy intenso Y emocionante Y apretado En el marcador 59 minutos De partido 397 Pelotazos A buena Dos tantos De saque Para Titín Cinco Perdón Dos para Imar Cinco Para Titín Y lo más importante 22 Titín y Mikel Goñi 19 Ola y Zola Segundo Y Ola y Zola Primero Dos para Titín y Mikel Goñi